Gracias por seguirnos a través de www.caquetanoticias.com y en la fanpage en Facebook como Caquetá Noticias. Mucha atención que inicia el empalme del gobernador electo Arnulfo Gasca con la gobernadora encargada, la doctora Marta Rocío Ruiz Arena. Me acompaña precisamente el doctor Luis Espinosa, quien es el gerente de la comisión de empalme de don Arnulfo Gasca. Bienvenido doctora Caquetá Noticias y cómo inicia este empalme. Bueno, un saludo muy especial a toda la audiencia de Caquetá Noticias. Efectivamente hemos culminado el primer proceso de acercamiento y concertación de la ruta metodológica del proceso de empalme con la doctora Marta Rocío Ruiz Arenas y su equipo de la administración saliente. Junto con don Arnulfo Gasca Trujillo, gobernador electo y el equipo que ha designado también para este mismo propósito. Es importante decir que se han definido los cuatro momentos específicos con sus fechas y responsables para adelantar el proceso de empalme de que trata la ley 951 del 2005 y adelantar el informe que nos permitirá consolidar el recibimiento de la administración departamental. ¿Cuántas personas precisamente forman en la comisión de empalme por parte de don Arnulfo Gasca? Bueno, en este momento hay un equipo consolidado de 121 personas que conforman 22 comisiones de empalme para igual número de dependencias estratégicas de la administración departamental y que a partir del día 13 de noviembre empezaremos el proceso de interactuar por cada una de las dependencias a consolidar el informe. Pero también que esperamos se lleve a muy buen término para el día 20 de diciembre estar suscribiendo el acta de cierre. Doctor, ¿le podemos contar un poco a los seguidores de Caquetá Noticias si ya se tienen nombres de algunos secretarios de algunos gerentes? No, pues efectivamente el mandatario ha dispuesto la conformación de sus comisiones de empalme. Se tomará el tiempo necesario para evaluar los resultados de este ejercicio de interactuar con la administración saliente, pero a la fecha efectivamente el gobernador electo no ha dispuesto quien integrará su gabinete. ¿Cómo está precisamente el empalme con el gabinete saliente del entrado? No, no, una reunión muy amable, muy cordial la que percibimos por parte del equipo que preside la doctora Marta Rocío Ruiz Arenas, la ruta metodológica muy clara en disposición de la directiva 09 de la Procuraduría y las normas concordantes, razón por la cual estamos muy satisfechos y muy agradecidos también porque esperamos realizar un empalme satisfactorio para nuestro departamento del Caquetá. Muchas gracias al doctor Luis Manuel Espinosa, quien es precisamente el gerente de la comisión de la campaña del gobernador elector Arnulfo Gás, que da a conocer precisamente de que avanza satisfactoriamente el empalme entre el gobierno saliente y el entrante. Soy yo Martínez, informando con la Cámara del Patrimonio Murcia para Caquetá. Noticias, noticias destacadas. Cervac Soluciona, una campaña de compromiso social y de atención al usuario, con nuestro sentido de trabajo social y comunitario. Realizamos campaña de apoyo social a la comunidad, brindamos soluciones efectivas a los problemas que se presenten con los servicios que prestamos. El programa social Cervac Soluciona cuenta con huella ecológica, oferta de productos y servicios, intervención operativa, recepción de PQR como objetivos fundamentales. Cervac Soluciona, agua valiosa para la vida. Cuídala.